¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pretórica, pretórica! Esperando que uno de estos chicos platine sus voces en nuestros micrófonos, no sus voces, ¿verdad? Estamos bienvenidos a este grupo, los hermanos Yaipén, aquí en las cabinas de la 90.5. Pues, ha llegado, bueno, muchachos. Saludarles y darle la bienvenida alguna vez más aquí a España y sobre todo a Madrid. Y hoy vamos a esperar, pues, que comencemos y nos inviten cordialmente en forma personal a ellos sobre el espectáculo y por la noche. Javier, bueno. Muy buenos días, amigos de Madrid. Les saludo a Javier Yaipén, director del orquesta Hermano Yaipén. para invitarlos el día de hoy a partir de las 9 de la noche en la discoteca Juanchito para que gocen a lo grande de la música de Walter y Javier en manos Yaipén. Querido comendiente, pues, vamos a saludar a los amigos de Sintonía Latina, de edición, que están hoy prestando los servicios para el recuerdo. Agradecer realmente a los medios de comunicación que difunden, que es muy importante para nosotros, que difunden nuestra música. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Y ahora sí la pregunta de... ¿Vas a llevar toquetería a Perú? Parece que sí, parece que sí. Bueno, ante todo, agradecer en primer lugar a Diosito, que ya es a él, estamos muy bien aquí. Agradecer a Radio 12, ¿no? Por la entrevista, contentos, contentos, contentos de nuevamente de volver aquí a Madrid para poder deleitar y cantar con mucho cariño, con mucho... Es ese amor muy intenso, ¿no? Para nuestro público peruano. 22 añitos le acompañan a este chico, ¿verdad? Entraste en el 2007 con 20. Hoy 22, ¿ya, no? 22 añitos, el vocalista de los hermanos Yaipén. 26 años. Ya, 26. ¿Entraste con joven sensación de cuántos años? A los 15 años. A los 15 años. Ya, yo lo conocía de 15 años porque vivía por el norte, ¿eh? Este chico tiene trayectoria, ¿no? Tiene trayectoria. Bueno, y no es... Un amplio repertorio. ...con ellos y la brillante oportunidad que me han dado para seguir adelante y sacarle punch, ¿no? A esta orquesta. Y voy a seguir dándole más éxitos y más productos. Vamos a presentarnos a nuestro siguiente vocalista. ¿Cómo estamos, Jesús? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a los amigos de Radio 12, el poder de la Radio 90. Punto 5. Felices realmente de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. El año pasado, si mal no recuerdo, estuvimos aquí en Madrid el pasado. Hicimos un buen espectáculo. Ahora traemos algo diferente para el público. Y bueno, haciéndole la invitación para que todos puedan asistir y disfrutar de este las 9 de la noche en la discoteca Juanchito. Los espera Walter y Javier con todos sus cantantes. Jonathan, Cristian, Ángelo, Moisés. Resultamos algo, algo bueno de los hermanos. Vamos con algo bueno. Ojalá que te muera. Bueno, chicos, qué bien. Qué bien, de verdad. Todas las personas son chicas. Las chicas. Las chicas también. Las chicas también. Las fotos ahora, chicos, van a aprovechar con las fotos. Volve a ir para venderlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!